de la temporada de huracanes. En presencia de la directora general del IDEAM se realizó un plan de prevención y atención. clima de las condiciones climáticas a puertas de iniciarse la temporada de huracanes. Tendremos una temporada sobre lo normal, igual que pasó el año pasado y en los años anteriores, temporada de huracanes sobre lo normal. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos prepararnos, si bien el año pasado estuvieron distantes los sistemas, en esto debemos prepararnos todos los meses de la temporada de huracanes y por eso estamos acá antes de iniciar la temporada con la comunidad en el plan de prevención y de atención. Como todos los años, ya inició el tránsito de ondas tropicales, el cual ya trajo las primeras precipitaciones. El primer pronóstico que ha salido es el de la Universidad de Colorado y allí están hablando, siempre sabemos que nuestra temporada oficial el de la Universidad de Colorado normalmente tiene siete huracanes al año. Para este año el primer pronóstico indica que podemos tener hasta nueve huracanes en toda la zona, ¿no? Atlántico, Caribe y Golfo de México. Históricamente los huracanes evolucionan con más intensidad en los meses de septiembre, octubre y ahora noviembre. Recomendación muy especial, revisar los planes, revisar el tema de los albergues, estar muy atentos a las indicaciones y a los comunicados que emita el IDEAN. Estamos en conjunto con la DIMAR, con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, con todas las instancias permanentemente analizando y emitiendo estos comunicados. La directora recomendó transmitir las lecciones aprendidas a quienes no hayan experimentado el sistema. Y mucha atención que desde la próxima semana la empresa PEICA empieza con la facturación por el servicio de aseo en la isla. La empresa ya ha empezado la facturación para usuarios con deudas previas al huracán. La empresa de acueducto alcantarillado y aseo PEICA anunció que en los próximos días iniciará facturación inicialmente por el servicio de aseo en toda la isla. Pero a partir de la próxima semana vamos a iniciar la facturación inicialmente del servicio de aseo que es un servicio que se viene prestando con naturalidad y con normalidad en el 100% de la isla. Y a partir del siguiente mes vamos a iniciar con la facturación del cargo fijo de alcantarillado para los usuarios de la isla de Santa Catalina. El asesor explicó que la facturación para el servicio de acueducto que ya se está entregando corresponde a la deuda de usuarios al anterior operador hasta agosto del 2020. La alcaldía como anterior operador le entregó a PEICA para gestionar. En total es un monto de 550 millones que adeuda la comunidad en estos servicios y hemos decidido financiarles. Todo lo que se recaude será reutilizado y reinvertido en el mejoramiento y el mantenimiento de los servicios públicos. La deuda ha sido diferida y se pide a la comunidad que se acerque a la oficina de Santa Isabel en cuanto a cualquier dificultad. Esa cartera la va a facturar PEICA y para facilidad de pago decidió diferirla a 48 cuotas sin intereses para que las personas tengan facilidad de pago. La empresa espera para el próximo mes la llegada de una segunda planta desalinizadora con la que se buscará regular el servicio de agua en la isla. Y esta es toda la información para la sección de Providencia y Santa Catalina. Continúen en San Andrés con más de la Islas News.